¡Hola, hola, queridas seguidoras de Empiezo el Lunes! Me da muchísimo gusto saludarlas porque hoy es martes y hoy es martes de video. Muy bien, después de un fin de semana complicado en el que no pude subir video, quiero que el día de hoy hablemos de un tema importante que se acerca, que viene hacia nosotras y que tenemos que atacar con toda la seriedad necesaria. Bueno, no mucha seriedad, la verdad, pero me voy a esforzar. Ok, el 14 de febrero se acerca y si no tienes pareja, debes estar sumida en el hoyo más profundo de la depresión, porque aceptémoslo. El 14 de febrero es un día que solamente se puede vivir en pareja. La verdad es que si no tienes nadie que te regale chocolates, flores, te invita a cenar y te diga lo bonita que eres, nada en tu vida tiene sentido. Todo está mal. Deberías revisar tus actividades diarias porque, oh por Dios, estás viviendo en un error gigantesco. Oh por Dios, es que suena estúpido hasta cuando lo digo de forma sarcástica. Literal, nada de eso es cierto. En realidad no importa si tienen o no tienen pareja, pero me parece que este 14 de febrero es un buen momento para recordar cosas importantes. Lo primero que quiero que piensen es que el 14 de febrero no solo es el día del amor, amor así como así, el chico que te gusta, o la chica que te gusta, los chicos que te gustan. Por lo menos en este canal y en esta página, el 14 de febrero queda oficialmente declarado como el día del amor propio. Así es, ustedes pensarán, ¿pero esta loca por qué quiere desafiar esa regla? Porque me parece absurdo que dediquemos todo un día a amar a otra persona antes de dedicar un día a amarnos a nosotros mismos. Es absurdo, no tiene lógica para mí. Este es el primer amor que hay que practicar para después poder practicar el amor hacia otra persona. ¿Saben? Ahora que las tengo en las manos, se ven así como tan buenas y huelen a galleta. Huelen a galleta deliciosa y me las quiero comer. Así es que este 14 de febrero quiero que salgan de la cama, se vean en un espejo y piensen Me acepto porque soy perfecta en mis imperfecciones. Me cuido porque me conozco, porque sé que es lo que necesito para estar mejor. Y me amo porque soy lo máximo, porque este es el único cuerpo que tengo, porque esta es la única vida que tengo, porque esta soy yo y porque la primera persona que me debe amar soy yo misma. Es importante hacer un intermedio para informar que ninguna galleta ha muerto en este proceso, aún. Ahora bien, inevitablemente muchas de nosotras, solteras o no, queremos celebrar algo este 14 de febrero. Creo que la celebración individual debe ser la anteriormente mencionada y la siguiente celebración puede ser en pareja, en caso de que tengas una pareja, que si no la tienes no pasa nada, que no sé si se te ha olvidado, pero estos dos grupos también merecen amor. Y lo que es mejor, también te lo van a dar. No solo el amor de pareja hace que valga la pena celebrar este día. Rodéate de gente que te ama, rodéate de gente a la que amas. Y en caso de que nadie te regale flores, chocolates, nadie te invite a cenar o te diga lo bonita que eres, por favor, encárgate de hacerlo tú misma. Quizá no te gustan los chocolates y te gustan las piñitas con chile. Quizá tu día del amor, la amistad y el amor propio, quieres dedicarlo a descansar, quieres dedicarlo a cocinar con tu mamá, quieres dedicarlo a consentirte, a ir a un spa. ¡Oh, por Dios, quiero ir a un spa! Y eso no es triste, no es deprimente, no es digno de lástima, no está mal. Toda aquella persona que te diga lo contrario es digna de lástima, es triste, es deprimente y está mal. Porque cree que la única forma en la que puedes ser feliz y celebrar un día dedicado al amor es amando a otra persona. Conozco más de uno que dice semejantes frases. Estoy un poco tremendo, capaz que les regalo mis galletas. No tomes su opinión en cuenta. La única frase que yo quiero compartir contigo este día y que espero se te grabe para todos los 14 de febrero y los 365 días del año. Ese es el amor más importante. Que una vez que lo logres, una vez que estés completamente enamorada de ti misma, vas a poderte enamorar de alguien más. Viendo lo maravillosa que eres, vas a poder ver lo maravillosos que pueden llegar a ser los demás. Eso es todo por el video de hoy, queridas seguidoras. Les agradezco muchísimo seguirme viendo y haber esperado pacientemente por este video. Les pido que no se les olvide darle like, comentar y compartir en este video. Darle like a la página de Facebook, suscribirse al canal de YouTube y estar al pendiente en todo lo que sucede en danielarrincón.com. No se les olvide tampoco seguirme en mis redes sociales. Yo les mando mil millones de besos y nosotros nos vemos en el próximo video.